Estos son cuatro desafíos de razonamiento y de agilidad mental para que entrenes tu cerebro. El primero de ellos dice así. Si Isaac es igual a 10, Claudia es igual a 14 y Abel es igual a 8, entonces Benjamín es. Puede ser literal A16, literal B6, literal C18 o literal D20. Quiero saber cuál es tu respuesta. ¿Qué te parece si lo resolvemos juntos? El enunciado dice así. Si Isaac es igual a 10, escribo Isaac. Y su valor relacionado es 10. Luego dice Claudia es igual a 14, escribo Claudia. Y su valor asociado es 14. Luego dice Abel es igual a 8, escribo Abel. Y su valor asociado es 8. Ahora nos preguntan Benjamín es. Escribo Benjamín. Y queremos saber cuál es su valor asociado. Puede ser 16, 6, 18 o 20. A continuación lo vamos a descubrir. Para resolver este desafío podemos contar el número de letras, el número de vocales o el número de consonantes que tiene el nombre de cada persona. Para ver si existe relación lógica con su valor asignado. ¿Qué te parece si primero contamos el número de consonantes que tiene el nombre de cada persona? Por ejemplo, Isaac tiene 2 consonantes, escribo 2. Claudia tiene 3 consonantes, escribo 3. Muy bien. Luego sigue Abel que tiene 2 consonantes, escribo 2. Y Benjamín tiene 5 consonantes, escribo 5. Ahora esto nos queda así. 2 es igual a 10, 3 es igual a 14 y 2 es igual a 8. Entonces para que 2 sea igual a 10 lo multiplicamos por 5, ya que 2 por 5 es 10. Pero aquí tenemos un problema. No hay un número que al multiplicarlo por 3 sea igual a 14. Por lo tanto, esta idea queda descartada. Entonces otra alternativa es contar el número de letras que tiene el nombre de cada persona. Por ejemplo, Isaac tiene 5 letras, escribo 5. Claudia tiene 7 letras, escribo 7. Abel tiene 4 letras, escribo 4. Y Benjamín tiene 8 letras, escribo 8. De este modo tenemos 5 es igual a 10, 7 es igual a 14 y 4 es igual a 8. Entonces para que 5 sea igual que 10 hay que multiplicarlo por 2, ya que 5 por 2 es 10. Luego para que 7 sea igual que 14 hay que multiplicarlo por 2, ya que 7 por 2 es 14. Asimismo, para que 4 sea igual que 8 hay que multiplicarlo por 2, ya que 4 por 2 es 8. Entonces aquí observamos una relación lógica que es la siguiente. Al número de letras que tiene el nombre de cada persona hay que multiplicarlo por 2 para obtener el valor asignado. Por lo tanto, para conocer el valor de Benjamín hay que multiplicar el número de letras que tiene por 2. Entonces Benjamín tiene 8 letras, lo multiplicamos por 2. Y al multiplicar 8 por 2, el valor que obtenemos es 16. Por lo tanto, decimos que Benjamín es igual a 16. La opción que marcamos es literal A. El segundo desafío dice así. Si saco es igual a asco, entonces 5128 es... Literal A 1528, literal B 2518, literal C 8512 o literal D 2815. ¿Cuál es tu respuesta? Bien, ¿qué te parece si lo resolvemos juntos? El enunciado dice así. Saco es igual a asco. Y nos preguntan a qué es igual 5128. Fíjate, aquí tenemos saco y tenemos este número 5128. Entonces, ¿qué pasa si relacionamos a cada dígito de este número con cada una de estas letras? Por ejemplo, el 5 equivale a la letra S, el 1 equivale a la letra A, el 2 equivale a la letra C y el 8 equivale a la letra O. Entonces, ¿qué ha sucedido aquí? Observamos que el orden de la palabra saco ha cambiado y ahora dice asco. Por lo tanto, el orden de este número también va a cambiar. Y esto nos quedaría de esta forma. Dijimos que cada dígito equivale a una letra, por lo tanto, tenemos la letra A que equivale a 1. Luego, la S equivale a 5. La letra C equivale a 2. Y finalmente, la letra O equivale a 8. Por lo tanto, podemos decir que 5128 es igual a 1528. Entonces, la alternativa correcta es la letra A. En el tercer desafío nos preguntan ¿cuánto es el triple de 14 entre 2 más 3? Todo esto sobre 2. ¿Puede ser literal A5, literal B10, literal C15 o literal D30? Quiero saber cuál es tu respuesta. ¿Qué te parece si lo resolvemos juntos? Fíjate, aquí tenemos una expresión fraccionaria. Tenemos el numerador que es 14 entre 2 más 3. Luego tenemos el denominador que es el 2. En el numerador tenemos una división y una suma. Entonces, lo primero que resolvemos es la división. 14 entre 2, que es 7 más 3. Y todo esto sobre 2. Luego tenemos 7 más 3, que es 10, sobre 2. Y esto nos queda así. 10 sobre 2, que equivale a 5. Pero literal A no puede ser la respuesta, ya que nos preguntan ¿cuánto es el triple? Esto significa que el 5 hay que multiplicarlo por 3. Luego tenemos 5 por 3, que equivale a 15. Por lo tanto, la respuesta correcta es literal C15. En el cuarto desafío vamos a determinar el valor de X en la siguiente ecuación. 3X menos 2 es igual a X más 6. Puede ser literal A4, literal B2, literal C1 o literal D3. Quiero saber cuál es tu respuesta. Para resolver esta ecuación, agrupamos los términos que posean parte literal al lado izquierdo. Y los términos independientes los agrupamos al lado derecho de la ecuación. Esto nos queda así. 3X. X es positivo, pasa al otro lado, pero con signo negativo. Y esto es igual a 6. El 2 tiene signo negativo, pasa al otro lado, pero con signo positivo. Por lo tanto, nos queda 3X menos X, que es 2X. Y esto es igual a 6 más 2, que es 8. Ahora despejamos X y nos queda así. X es igual a 8. El 2 se está multiplicando, pasa a dividir. Por lo tanto, X es igual a 8 sobre 2, que es 4. Entonces el valor de X es 4, marcamos literal A.